Cuando una película, serie o anime es descrita por acción y peligro, no es extraño ver a los personajes de dichas historias tomar un sinfín de riesgos, y en algunos casos debido a estas acciones, se juegan hasta su propia vida. Todo esto es una constante en Dragon Ball, sobre todo porque cada enemigo que aparece es más peligroso que el anterior. Es por eso que el top de hoy será los 7 riesgos más grandes de Dragon Ball. Si te gusta este tipo de contenido, entonces te invito a suscribirte y dejarme tu poderoso like. Así me ayudas a crear la Genkidama más grande de todo el universo. ¡Bienvenido a Play Over! Goku se queda en Namekusei Sin duda alguna, la batalla de Goku contra Freezer en Namekusei ha sido una de las más intensas, la cual puso en peligro a nuestros héroes en muchas ocasiones. Sin embargo, Goku sería a cargo de todo al despertar como una leyenda, ya que al fin se habría transformado en Super Saiyajin. Es debido a esta transformación que Goku tomó un riesgo el cual pudo terminar con su vida. Esto fue porque el astuto de Freezer, impactó con su energía el núcleo del planeta Namekusei. Dejando tan solo 5 minutos para que este estalle. No obstante, los compañeros de Goku tenían un deseo que pedirle a Porunga, el cual era trasladar a todos a la Tierra a excepción de Freezer. Sin embargo, Goku estaba al tanto de todo y expresó que también se quedaría, ya que como Super Saiyajin, quería estar satisfecho en esta gran batalla. Después de los 5 más largos minutos de Dragon Ball, vimos como por poco, Goku perece en la explosión del planeta. Goku deja todo en manos de Gohan Cuando Cell Perfecto celebra su torneo de artes marciales, los guerreros Z acuden para participar. Sin embargo, el poder del monstruo es tan atroz que la gran mayoría toma el rol de espectadores. Es así que Goku toma un turno y desata una intensa batalla contra Cell. Sin embargo, a medida que avanzaba la pelea, ya se empezaba a contemplar la supremacía de Cell. Lo lastimará gravemente. De eso no hay duda. Así que Goku admite su derrota, y le manifiesta a Cell que el siguiente guerrero será el que le pondrá fin a todo. Luego menciona a Gohan, quien valientemente acude y toma el siguiente turno. Aunque Goku hace que el riesgo sea aún mayor, ya que le da una semilla del ermitaño a Cell. ¡Es tu turno para pelear, Gohan! Debido a la actitud de Gohan, Cell le propina una paliza. Y Picoro cuestiona la acción de Goku, haciendo que el mismo Saiyajin se cuestionara si había tomado una buena decisión. Pero afortunadamente para él, Gohan logra expulsar su poder oculto. Y protege al mundo de una destrucción inminente. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Goku deja todo a Trunks y Goten. Muy bien. Ahora quiero que vayan incrementando su ki. Nuestro querido héroe lo volvió a hacer. Ya que cuando el maligno Majin Buu aparece, Goku lo detiene con un nuevo y asombroso poder. El cual él mismo describe como el Super Saiyajin Fase 3. En dicha batalla, Goku acorrala al poderoso Majin Buu. Sin embargo, no culmina la batalla y vuelve al Templo de Kamisama. Esto para dejarle una tarea a los pequeños Trunks y Goten. Ya que ellos serían los encargados de eliminar a Majin Buu. No obstante, este riesgo sí que tuvo sus consecuencias. Debido a que esto solo fortaleció a Majin Buu. Motivo por el cual, Goku se ve en la necesidad de volver a confrontar al villano. El cual ahora era mucho más poderoso. Y su transformación en Fase 3 ya no era suficiente. Un gran riesgo que casi termina con todo. Todos contra Omega Shenlong. Cuando la saga de los dragones estaba culminando. Vemos como una estrella se alza contra nuestros héroes. Y absorbe todas las esferas del dragón. Con esto obtiene un poder abominable. Capaz de vencer a todos los guerreros. La única excepción era Gogeta. El cual por poco da fin al malévolo dragón. Pero no tiene caso que trates nuevamente de sobrevivir. Verás que en el siguiente golpe te mataré. No obstante, el límite de tiempo de la fusión era muy corto. Así que Goku y Vegeta vuelven a la normalidad. Este hecho hace que Omega Shenlong. Tome las cosas en serio y derrote a Goku. Luego todos ven como el mundo poco a poco se está acabando. Y Vegeta le sugiere a todos que se marchen. Entrenen. Y luego vuelvan a retar al dragón. Sin embargo, todos deciden arriesgarse en ese momento. No importando morir en el intento. Ya que ellos mismos sabían la gran diferencia entre sus poderes. Aunque afortunadamente Goku volvería con una Genki Dama milagrosa. Explosión final de Vegeta. Como sabemos, el torneo del poder fue uno de los arcos que más tuvo momentos de riesgo. Esto es debido a todo lo que se jugaba en los universos. Es por eso que Vegeta tuvo una entrega notable. Ya que no solamente peleaba por él. Sino por su familia y amigos. Es así que llegó el momento de detener a Toppo. Quien con su poder de dios instructor. Estaba causándole muchas dificultades a su universo. Vegeta lo enfrenta y demuestra por qué es uno de los guerreros más fuertes de su universo. Pero todo eso no basta para sacar a Toppo. Así que toma un riesgo que pondría en peligro su propia vida. Y eso era porque ejecutaría su técnica suicida. La explosión final. Con lo cual logró definitivamente sacar a Toppo del escenario de batalla. Y gracias a su transformación de Super Saiyajin Blue. Logró sobrevivir a su poderosa técnica. 17 protege a Goku ya Vegeta. Entre los muchos momentos de riesgo que nos entregó el torneo de poder. También aparece el androide 17. Quien manduvo una participación más que memorable en dicho torneo. Este peculiar guerrero ayudó a enfrentar a Jiren. Cuando se encontraba a Nassima. Ya que les estaba dando un severo castigo a los guerreros restantes en el universo 7. Sobre todo a Goku ya Vegeta. Es así que Jiren decide terminar con todo. Y usa un potente ataque de energía. El cual era lo suficientemente fuerte. Para acabar con todos. Sin embargo 17 acude. Y concentra su poder en muchas barreras. Las cuales no fueron suficientes. Pero ayudaron a retener el ataque. Es así que también decide tomar su riesgo final. Dejándole una oportunidad a Goku y a Vegeta. Quienes son protegidos por su barrera. Y 17 termina por recibir todo el impacto del colosal Jiren. Para culminar el top. Hablaremos del momento final del torneo más famoso de Dragon Ball. Esto porque Jiren aún seguía siendo muy fuerte. Y los guerreros del universo 7 estaban muy desgastados. Es así que Goku le hace la petición a Freezer. De arriesgarse ellos dos contra Jiren. Freezer. ¿Qué? Entiende que todos nosotros superamos nuestros límites hace tiempo. Dejando así que 17 cubra sus espaldas. El emperador del mal accede a ayudar a Goku. Y confronta a Jiren. El cual sigue haciendo lo mejor que sabe hacer. Propinar grandes golpes. Sin embargo. Freezer y Goku arriesgan todo en un impulso final. Sacrificándose ellos mismos. Para lograr sacar al formidable guerrero del universo 11. Y así librarse de su destrucción inminente. Este definitivamente era un riesgo inevitable. El cual le daría victoria a todo su universo. Como ven. Los riesgos complementan a la serie de Dragon Ball. Y si nos ponemos a pensar. Hasta nosotros mismos tomamos riesgos en nuestras vidas. Claro. Lo bueno es que no ponemos en juego el bienestar de nuestro propio universo. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series. Animes y más. Únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó. Déjame un riesgoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Un gran saludo para estos guerreros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!